De un comienzo que quería un tipo de células en particular, de cejas, de arreglo de cejas en particular. Pero ustedes hicieron un trabajo completamente diferente y un mal trabajo con respecto a lo que ella desde un comienzo les planteó que quería. Por lo tanto, yo voy a colocar una queja al lugar. Soy Juan Fernando Petro, el esposo de Beth Levy y hermano del presidente de la República. Esto suena nada muy pretencioso, pero no es posible que ustedes hagan un trabajo tal. ¿Sabes qué es? Doctor Juan, es como una justificación, como una argumentación de exposición de motivos de un proyecto de ley. Advirtiendo. Ella les planteó desde un primer momento que esto era lo que quería. Y otro le hago, quería informarles. Pero bueno, si a mí me dañan las cejas, yo también. ¿Pone a llamar al doctor Fernando Petro o qué? No soy Juliana Javiv, la reina de Córdoba. Soy periodista del canal RDN y miembro de la mesa. No, pero imagínese. Me devuelve las cejas. El doctor Juan Fernando Petro va al de uno y le sale mal un huevo y ya va al de uno. Es que el huevo no era así. Yo soy hermano del presidente. ¿Por qué hacen un trabajo inferior a lo que proponen? 8.15 y entrevista en la FM. Comienza a amanecer y nos preparamos para decir gracias a los que con sus enseñanzas y consejos nos han cuidado durante estos años. Ellos son la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN. 8 de la mañana, 16 minutos. Saludamos a esta hora a la procuradora delegada para la vigilancia de la función pública, la doctora Claudia Hernández. Doctora Claudia, buenos días. Muy buen día, William, para su mesa de trabajo y para todos los oyentes. Doctora Hernández, la procuraduría está advirtiendo que el software para agendar las citas del pasaporte que tiene actualmente el gobierno colombiano es obsoleto, no sirve. Así es, William, pues la procuraduría en su función preventiva desde hace varios meses está adelantando una vigilancia a la forma como se asignan los horarios y los cupos para sacar el pasaporte por primera vez o para renovarlo. Esto a raíz de muchas quejas que se han recibido por parte de los ciudadanos. En ese marco de la función preventiva, adelantamos una visita el día de ayer, antes de ayer, con técnicos especialistas de la procuraduría con el fin de identificar estos inconvenientes que encuentran los usuarios para acceder a la plataforma y que a muchos ciudadanos obliga a recurrir a los tramitadores que les cobran por un servicio que el Estado colombiano debe ofrecer de manera gratuita. ¿Qué encontramos? Encontramos que la Cancillería tiene dispuesto para atender este servicio un software desactualizado, obsoleto y con brechas de seguridad que permiten que los tramitadores accedan al mayor número de citas. Al indagar por las fallas en el sistema, la Cancillería nos informó que va a implementar o que está desarrollando un nuevo sistema con el cual se pretende optimizar el servicio que presta a los ciudadanos con unos registros mucho más estrictos, ampliación de horarios y la oportunidad de escoger estas citas. La Procuraduría, pues de verdad, estamos muy preocupados por el servicio que se está prestando a los ciudadanos en esta materia y los instó para que presenten un cronograma de trabajo con unas fechas contundentes que den una solución a la mayor brevedad a esta problemática, con una capacidad, un software que tengan una capacidad de atender a todos los usuarios que cada día tienen una oferta, la oferta, la demanda es mayor a la oferta que está prestando la Cancillería. Señora Procuradora, ¿de quién es ese software? ¿Quién lo opera y a quién se lo compró el gobierno? El software, lo que nos indicaron es que es de la Cancillería, viene desde el año 2011 operando, opera con los servidores que tiene la Cancillería para prestar los servicios, dado que los servidores no tienen la capacidad para que se otorguen las citas en un horario diferente, a las 5 de la tarde, porque si lo hacen extendido desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o todo el día, este servidor, al no tener la capacidad, afectaría a los demás servicios que presta la Cancillería. Lo que nos informa la Cancillería es que el nuevo desarrollo lo están haciendo en casa, es decir, con los técnicos especialistas de la planta de personal de la Cancillería. O sea, no hay un tercero operando este software. Es lo que nos informaron. ¿Qué afectación está teniendo el servicio en cantidad de personas, doctora Hernández, por la obsolescencia de este software? ¿Hay estadísticas de eso? Lo que encontramos en el día de la visita es que ingresaron a las 5 de la tarde 10.000 usuarios, cuando se tiene capacidad en el sistema para 5.600. Esto hace que el sistema entre en una lentitud y que la cita no sea otorgada de manera inmediata. Y además, solamente hay capacidad para otorgar diariamente 3.000 citas en otros puestos que tienen asignados en Bogotá. Es decir, entran 10.000, solo pueden atender a 3.000. Exactamente. El 30% es la única posibilidad que tienen. O sea, esos 7.000 que se ven afectados diariamente, ¿tienen que reprogramar sus citas? ¿De qué manera opera ahí el sistema? No, tienen que acudir a los tramitadores o ingresar nuevamente al sistema al día siguiente, porque no se otorga, no da la posibilidad del sistema de programar la cita en una semana o en un mes, como lo hacen muchos sistemas de información, ¿sí? De programación de servicios. Entonces, por la capacidad del servicio, los obliga a que la cita sea diaria. Entonces, no alcanzan a programar y por eso es que se acumulan muchos usuarios en el momento diariamente para lograr que se les dé la cita para renovar o para pedir el pasaporte por primera vez. Muy delicado. Y eso que no ha terminado todavía el contrato con el actual operador, que tenemos plazo hasta el próximo 3 de octubre. Ahí la cosa va a ser mucho más compleja. Es la Procuradora Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la doctora Claudia Hernández. Doctora Hernández, muchas gracias. Bueno, William, muchas gracias a usted y a todos sus oyentes, muy buen día. 8.21. Vea, mija, usted lo que tiene que hacer es poner lentejas con los tres dedos de la mano derecha y meterlo en la billetera y listo. La plata crece. ¿Era la mano derecha o la izquierda? No le des tantas vueltas. Lo único seguro es que si abres la cuenta...